Ok, vamos a continuar. Me quedé aquí la vez pasada, o sea, ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Qué es eso? Una unidad móvil de escaneo. Antes de la red de defensa automatizada, necesitamos deshabilitarla. Me descubrieron. ¡Sáigan de ahí! ¡Sáigan de ahí! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Está acabado, buen trabajo, Kela. Vamos. Buen trabajo, no. Hijo de puta, casi me chinga. Esa, ay, esas. Es que en serio no te dice, o sea. No me la creo. No me la creo. ¿Y ahora? Punto de control. ¿Qué, Alan? ¿Estás bien? Eso estuvo cerca. Ten cuidado. No bajemos la velocidad. No estamos lejos del lugar del accidente. Misari era más joven que yo ahora. Ver tu hogar destruido. Que te quiten todo lo que tienes. No me imagino lo que debe haber sido para ella. Vamos a tomar algo. Va a haber mucha comida y agua al final de nuestro gobierno. Ni siquiera sé dónde es. Ah, si logramos salir de ti. Si sobrevivimos. Hay que coman todo lo que quieran por el resto. Un lichero amigo. ¡Vamos! 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 Esto va a ser complicado. ¡Vamos! 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 El accidente tiene que estar cerca. Perfecto, ya lo echamos. No veo nada. Es como un sonido, pero... Pues no veo nada. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo llevo! Por algo me la están dando. No creo por qué gusto. Todos quisiéramos quedarnos en cierta edad, pero no se puede. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé qué se debe hacer por acá, Storm. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Cuando veas que te estás peleando, ¿no? Y que nunca le haces daño al enemigo ¡Suscríbete! Está cagado Esto es que tú le pegas con todo y no le haces nada ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con los escombros que caen! ¡Cuidado con los escombros que caen! ¿Cómo voy a avanzar? ¡Helan! ¡Atención! ¡No! ¡Pero no! ¡No! No sé qué es que hay en pedazos ¿Está aterrizando? ¡Está peligroso desplazadas! ¿Me quiere atropellar? Lo peor es que no puedes avanzar rápido El muerto Lo veo Nos conduce directo hacia el arma Está muy armado No hay manera de entrar si no desactivas la unidad móvil de escaneo Buscaría otra manera de bajar Si los flanqueamos tendremos más chances de penetrar las defensas Llegado el caso Kellan El arma tiene prioridad No podemos dejar que la usen Asegurémonos de no llegar a eso Entonces ¿Qué procede, Storm? No, hijo de puta Y mis armas Ah, qué cabrones El arma tiene más Que virgaza Yo solamente me pregunto ¿Por qué te dan como 40 mil balas En esa zona Y no salen casi enemigos A ver ¿Tus rojos o verdes? Cebollita, crema Pepazote ¿Verdad? Doctor de entrada Recúrate de la entidad móvil de escaneo Estoy vigilando la base Moral ¿Don Dolores ¿Por qué? Dejado ¿Verdad? Volal ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, ¿la quieres correr? ¿Me quieres quitar el terreno, Storm? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién ya estamos subiendo por acá? ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, entré. Ve hasta la entrada. Abriré las puertas. Iré adelante. Cuida nuestras espaldas. No, el arma no está aquí. Tyrann debe tenerla. ¿Pero lo vas a ver, Javier? Aquí. Esta debe ser la entrada. Dame una mano para abrir la puerta. Llegarían a donde haya ido él. Cubre el andel. Tengo de abrir la puerta. Javier están saliendo. La pichingada era. Súpermela ¿Qué procede entonces? ¿Qué procede entonces? Se ve loco, ¿eh? ¿Ves? Visari no tiene elección. Debes decirle a Sinclair que se retire. No escuchará. Inténtalo. Si no, Vecta desaparecerá. Señor, me copia. Cambio. Señor, si me escucha, tiene que retirarse. Stahl nos esperaba. Sabía que vendríamos. Señor, me copia. ¿Me escucha? Señor. No, pues ni madre. Nada. Esperemos que te haya escuchado. No sé cuánto me falte, pero... Si es poco, pues ya me quedo hasta que lo termine, ¿no? No sé cuánto me alegó. Para avanzar. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ojito! Muchas gracias, bro. A que traigan, muchas gracias. Gracias, gracias. Tiene el símbolo de primer sub. Ya contigo son tres subs ya. Con eso ya como en un mes, bro. Muchas gracias. Gracias. Este día, un gran deber regalo de ustedes. Mueble gratitud. ¿Dónde está sangre? Ay, no. Hasta luego. Elige a un hombre y le concede el gran honor de la grandeza. ¡Guau! Vea, hasta me distraje de la emoción. ¡Gracias! ¡Levántense! Ha llegado el momento de cobrar importancia. ¡No, no! ¡No! ¡No! La historia elige a unos pocos hombres y les concede el gran honor de la grandeza. Ahora, esta batalla es el momento de ganar ese título. Emprender la muerte contra la armada Vectar y les prometo que la historia nos recordará bien. El enemigo no se espera lo que hemos construido aquí y cuando llegue despertarán. No me exquisito, joder, está con el método de Zaragoza, ¿sabes? Pero guerra es lo que obtendrán. Vamos a hacer que el juzgar con su afugancia antes de que termine este día. ¡Vean ellos lo que se ha rellenado de nosotros, grabando piedad! ¡Y no se la paguemos! ¡No se afecta! ¡No se lo quería! ¡No, no! ¡No se ha rellenado bien! ¡No se han rellenado ya! ¡No se han rellenado y вам successes! Debo recordarles el rey contratado que erizan ¿Y dónde es que se están humillando ustedes mismos para luchar tanto de otra vez? No mames mi robot, no tengo... Veo más bajas de contados por tratados venidos Debo recordarles el rey contratado que erizan ¡No! ¡Esta maldita desgracia! Debo recordarles el rey contratado que erizan ¿Y dónde es que se están humillando ustedes mismos para luchar tanto de otra vez? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, esos güeyes son unos cabrones. Y se burlan, eso es lo más cagado. No mames, ¿cómo me emputan esas mamadas? Todas las municiones que puedas, esto no ha terminado. No entiendo por qué se puso como cámara lenta. No entiendo por qué se puso como cámara lenta. ¡Vamos a matar el refuerzo! No entiendo por qué se puso como cámara lenta. Las amantearé para evitar que venga el revuelto. Es que no, no me creo en esta estupidez. El escudo recibe. Tirador eliminado. Tirador eliminado. El escudo recibe. Tirador eliminado. ¡Dispárenme desde los blancos! Listo. Ese debería ser el último de ellos. ¡Listo! 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 El panel está en verde. ¡Listo! Recibo algo de sus comunicaciones, Tengo algo, entira, va en esta dirección y tenemos una mano recortada. Si no me pasa una cosa, me pasa otra. ¡Hey! ¡Atrápanla! ¡Hey! ¡Que te has otorgado el crédito de mi muerte! ¡Espero que lo hayas disfrutado! ¡Escudo, listo! ¡Atráquete! ¡Atráquete! ¡Puedo enviarme! ¡Atráquete! ¡Atráquete! ¡Sigue sobre! ¡Atráquete! ¡Es la temporada de caza! ¡Está casi la lista! ¡No flores! ¡No flores! ¡Mata lo que lach! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¿Cómo la detenemos? ¡Dime! ¡No es más que una... Fantasía! Ideada... ¡Cobardes y traidores! ¡Concéntrate! ¡El arma! ¡La fantasía está por terminar! ¡Para todos ustedes! ¡La invasión les costará todo lo que tienen! ¡Jamás lo sabrán! ¡Señor, me oye! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Te copio! Señor, debemos retirarnos. No puede ganar esto. ¡Llegamos muy tarde! Ella sigue contigo. Todo eso como un sí. Tal vez hayas olvidado lo que importa, soldado. Pero yo no. No me está escuchando. Pero yo no. Stahl tiene el arma. ¿Puedo alcanzarlo y detener esto? Hasta que lo acabe muy bien. Está dirigiéndose a una trampa. La suerte está echada. ¡Señor! Lo intentaste. Encontramos a Stahl. Esto se termina. Stahl es la única opción de poner fin a esto. Vamos. Usaremos una de sus naves. ¡Voy a ganada! ¡Voy a ganada! ¡Voy a ganada! ¡Gracias! Se recibieron, se tenían ahí empanadas. No puedo brincar, pero sí me pude meter con un puto botón. Ambos somos marginados ahora. Tal vez no sea tan malo tener eso en común. No puedo. Estamos subiendo a la base de TAL. 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 ¡No! Echo, ¿qué sucede? Dale está usando el arma. ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo control! Un belío, Caquita. ¡Suscríbete! Echo, aquí Kela. ¿Estás bien? Echo, ¿me copias? ¿De aquí solo tengo que subir? ¡Suscríbete! Se ve... Se ve chido esto, ¿no? Pero... Medidas evasivas se aproximan visibles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El cubo está bien. 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 ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿La acabamos o no la acabamos? El cubo está bien. 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 ¿Qué pedo con esto? Ah, sí, se me hace extraño Dije, no mames, ¿cómo es que ahí acaba? No, 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 no. Mi division de sus armas, el lugar de los sanguíes está dañado. Sí, sí. ¡Déríbalo, qué dia creído! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.